Los dos periódicos especializados en economía más influyentes del mundo publicaron este fin de semana sendos reportajes cuestionando el manejo económico del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador y las señales que está mandando. Por ejemplo, el diario The Wall Street Journal señaló que los inversionistas extranjeros temen a López Obrador. Dijo que después de la victoria del presidente electo, el peso y las acciones mexicanas se recuperaron cuando los inversionistas parecieron darle el beneficio de la duda frente a su discurso moderado. Pero esta actitud positiva chocó con los temores de muchos líderes empresariales mexicanos que ven a López Obrador como un populista autoritario con una fuerte inclinación por la intervención del Estado en la economía. Las alarmas se desataron por la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto, el anuncio de una serie de consultas públicas y el proyecto de ley para prohibir muchas formas de comisiones bancarias a los clientes. Desde la cancelación del aeropuerto, señala The Wall Street Journal, el peso mexicano ha estado entre las monedas de mercados emergentes con peor desempeño del mundo. Este periódico indicó que solo en octubre los inversionistas extranjeros vendieron, o sea, se deshicieron de 2.400 millones de dólares en bonos mexicanos. ¡Gracias!